...juguetes bélicos por juguetes didácticos. Sí, pero me refiero yo en el estado. Ah, es en todas las cabeceras municipales, en Tampico, en Matamoros, en Rodríguez, en todos los municipios. ¿Horario que tienen? Esas de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Únicamente, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Todos los 7 días de la semana. Todos los días de la semana. Entonces la invitación para que vengan las personas. Las personas que vengan de sentraer un arma pueden hacerlo con todo gusto, sin ninguna responsabilidad. ¿Y a cambio a los adultos del arma que les da? Es una tabla, un catálogo. De acuerdo al arma, es un incentivo económico. Sí, va desde los 5 mil hasta... Ahí tenemos la tabla, tenemos el tabulador. Oye, anteriormente la gente tenía miedo de traer el arma porque dicen que lo detienen en la calle. No, no, no. ¿Cómo le pueden hacer la gente para...? La pueden traer cubierta, si es un arma muy grande, la pueden traer en una bolsa. Ok. O bien, no en la mano, ¿verdad? La traen, aquí la entregan, se toman fotografías, se destruye y ya no hay ninguna responsabilidad para nada. En otras ocasiones, ¿qué tipo de armas han recibido? Esto recién empieza. Cualquier tipo de arma. Cualquier, no hay distinción. ¿Desde una mini chiquita hasta... Lo que sea, todo lo que quieran traer, todo lo que sea, todo tipo de armamento. Muy bien. ¿Pueden servir o no servir las armas? Se evalúa, viene personal de materiales de guerra a evaluar, ellos se evalúan, pero eso es para el precio de lo que se le va a dar. ¿Han recibido acá 47 armas largas? Sí, se han recibido armas largas, sí. Sí, se han recibido armas largas. O sea, ¿para eso es para que la gente...? Para eso es para que la gente, para que el Estado se despistolice prácticamente y haya más ambiente de paz y tranquilidad para la ciudadanía. Ok. ¿Su nombre? Luis Antonio Arellano García. ¿Qué...? Capitán segundo del ejército del 77 Batallón de Infantería. Oigan, ¿usted qué percepción tiene entre la gente? Es que la gente está armada. Ah, eso no lo puedo decir. ¿Cómo han recibido ustedes? Bueno, ahorita va a arrancar la campaña aquí en el Estado, sí, entonces vamos a ver el resultado de esta campaña en unos días, vamos a ver si la gente se anima. ¿Pero la respuesta cómo ha sido en años anteriores? La primera vez que estoy aquí en el Estado no me está... Ah, ¿no lo puede asegurar? Sí, no lo puedo asegurar, no puedo darle un índice porque yo estoy aquí de reciente. Sí, gracias. ¿El máximo del monto que se puede dar por un arma? Ah, creo que son cinco mil pesos de acuerdo al tipo de armamento, sí, es el máximo de acuerdo, es de acuerdo a la tabla, sí. ¿Pero va desde qué? ¿De quinientos, de mil? ¿Cuánto bonos tienes en el medio? Va desde cartuchos, también se reciben cartuchos. ¿Todos? O sea, ¿todo lo que sea? Sí, todo. Gracias. Gracias. Gracias, señor. ¿Para servirle? A ver, hermano, por favor. Es perdón. ¿Disco que esta campaña va a estar operando únicamente los... qué días? Este, todos los días de la semana. ¿No va a ser nada más los sábados, como se había dicho inicialmente? No, es todos los días de la semana. A la par de esta campaña tienen otra actividad para los niños, ¿no? Sí, igual para los niños es la del canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos. Sí, que deseen traer réplicas de armas, se les recibe el arma y se les entregan juguetes didácticos. ¿Cuánto tiempo va a durar esta campaña? Todo este mes. Gracias. Sí, es todo. ¿Es en todo el estado? En todo el estado. ¿De manera simultánea? Sí, es en todo el estado. Sí, es en todo el estado. Dice que el premio va que... No, no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal!